Cuatro meses de investigación para dar con 16 imputados, acusados de conformar una red de explotación de menores, cuatro regentas y doce clientes, que conformaban un selecto grupo de empresarios y ejecutivos que frecuentaban diversos prostíbulos del centro de Santiago. Finalmente, la justicia habló. El tribunal acoge la solicitud del ente persecutor y la parte creyente y crea la medida cautelar de presión preventiva de los imputados. En la conclusión de la extensa audiencia de formalización que duró dos días. La Fiscalía entregó nuevos antecedentes. A Genaro Fernández se le acusa de almacenar y producir material pornográfico. Según las pericias de la PDI, en los computadores requisados aparecería una nueva víctima de 17 años de edad. Es dable considerar que muchas de esas fotografías, de acuerdo a los registros, fueron tomadas en el año 2006, cuando ésta solo tendría 11 años de edad, concordante con el desarrollo físico de la menor. Además, la Fiscalía alegó que la red no es reciente. En agendas telefónicas de algunos prostíbulos hay ingresos que datan de 1993, como Guido Vallejos, el creador de Barrabases. Es posible concluir desde que ese tipo, desde esos años, don Guido Vallejos concurría a estos establecimientos. Los abogados defensores, sin embargo, desestimaron los antecedentes. Varios aseguraron que no hubo contacto sexual. Don Guido nunca tuvo contacto de carácter físico con las víctimas. De hecho, no las hacía desnudarse totalmente. Lo más cercano que llegó fue a pedirles que le desfilaran en ropa interior. Don Enrique Mansur tiene 78 años, ¿cierto? A su edad, ya no, permítame expresarlo así, ya no estaba para ese tipo de conductas sexuales. Otro argumento de las defensas. Clientes y regentas no sabían que trataban con menor edad. Esas menores de edad, 17 años de edad, que han tenido una vida compleja, que han tenido una vida donde han tenido más de un hijo, es perfectamente factible, magistrado, que la apariencia sea de mayor edad. Los imputados principales, que supuestamente facilitan o promueven el tema, alegan no saber la edad de las menores. La pregunta es, ¿cómo pudiera saberlo Jaime Román? Solamente iba a una casa de prostitución, su señoría, y no tenía ningún conocimiento concreto, su señoría, que estuviésemos hablando de personas menores de edad. Parte de los argumentos de los 13 abogados defensores, que sin embargo, fueron insuficientes para dejar en libertad a los 16 imputados. Sebastián Fuentes, CNN Chile.